Defíneme cómo son esos instantes donde, según tú, le querías dar un escarniento a tu mujer, suicidándote delante de ella porque ella te había dejado, ¿y qué ocurre para que decidas asesinarla? ¿No será más cierto que tu idea inicial era asesinarla? Mi idea inicial no era asesinarla. O sea, era que ella viera lo que yo iba a hacer. En el momento en que ella viene a casa, yo estoy a solas con ella y, bueno, empieza a llorar, empieza a hablar. Yo le digo que por qué me he abandonado si yo con ella siempre he sido bueno. Nunca le puse la mano encima ni nunca hice nada que ella pudiera reprocharme porque yo nunca la había abandonado por otra persona. Y me dijo que ella no sabía contestarme, que ella decidió abandonarme porque había conocido a aquel chico y que se había enamorado de él. Ella me abrazaba, me decía que lo sentía mucho. Yo le dije que yo seguía esperándola, que algún día la esperaría, como siempre. La verdad es que seguía tan enamorado de ella que no sabía. No quería quererla, pero es que mi corazón solo hacía que demostrarme que no podía hacer otra cosa que quererla. Aunque me hacía daño y estaba hundido, no sabía cómo desprenderme de aquel amor que yo sentía. Entonces, mi reacción al querer suicidarme era por eso, más que nada. Porque quería desprenderme de aquel amor que tanto daño me había hecho. Yo empecé a tocarle el culo y ella se dejó. No me dijo nada, ni hacía nada y entonces pensé, solo quiere mortificarme esta persona si está con otro hombre. ¿Cómo no me dice no? Entonces, en el momento que pienso que es la hora, saco el cuchillo y ella está, no sé, a unos 40 o 50 centímetros de mí. Lo saco de tal forma que ya al principio no lo pueda ver, por su espalda. Pero al final me lo voy a dirigir a mí, pero cuando lo ve se asusta, empieza a mover las manos, a luchar por su vida. Y yo decido que si yo me voy, ¿por qué ella no se va a ir? Entonces, en aquel momento que ella empieza a forcejear, es cuando yo empiezo a pensar que lo mejor es que nos vayamos los dos. Y empiezo a hacerle daño con el cuchillo. Si hoy en día me dices dónde se lo hice, no recuerdo porque realmente sé que le di en el cuello, uno. En la espalda puede ser que tenía y alguna vez me quiso coger el cuchillo y los dedos, pues también supongo que tuvo cortes. Lo que pasa es que, bueno, mi hijo estaba en casa, no quiso marcharse a ver a su hermana. Como fue un forcejeo así tan rápido, el niño empezó a picar en la puerta y... Y él, pues, fue el artífice quizás en parte de que su madre aún esté viva. Y entonces, pues, sí que fue él el que abrió la puerta de la habitación, entró y cuando entró él ya me di cuenta de la barbaridad que había hecho. ¿Sabes cómo le suelen llamar a los hombres que asesinan a sus mujeres y luego se intentan suicidar o se suicidan? Se le suele llamar los... los nadie. Esa persona que pasa desapercibida casi siempre, que normalmente los vecinos luego en la tele dicen ser un tipo normal, educado, venía aquí siempre, tomaba un cafelito, nunca dio ningún problema. Sin embargo, fue capaz de matar a su mujer. Bueno, pues, yo lo que pienso... Podríamos hablar con algún profesional, algún psicólogo o psiquiatra, pero lo que pienso es que... ¿Quién puede saber qué pasa por una cabeza en un momento dado y por lo que ha vivido? Bueno, somos capaces de intentar no entender, que quizás entender no tiene mucho entendimiento, ¿no? Que quites la vida a otra persona. Pero... ¿Somos capaces de pensar en que esa persona solo con una simple ayuda podía haber cambiado su vida? Yo me reconozco maltratador, pero yo lo he sido. Yo ahora no lo soy. Yo he cambiado mi vida, he cambiado mi forma de ser. Entonces, que te sigan llamando maltratador... No lo veo tampoco muy lógico, porque yo ahora tengo una pareja y ¿qué le puedo decir? ¿Que vive con un maltratador? Que ha sido maltratado, que maltrató en su vida. Eso sí, pero que está con un maltratador, yo no lo veo muy lógico. Yo sí que me considero que yo maltraté a mi espionero. El maltratador deja de serlo en algún momento. Se puede hablar de ex-maltratadores o, si lo eres, eres para siempre. Se puede desaprender, como insiste Antonio. El maltratador puede ser un buen padre. ¿Se puede rehabilitar? Los datos afirman que sí. Los psicólogos creen que sí. Que el maltratador, siempre que se reconozca como tal e inicie una dolorosa autocrítica, puede curarse. Sin embargo, hay personas, con toda lógica, que no lo creen. Sus víctimas. Ya sean sus exparejas o incluso sus propios hijos. Esos, a los que los medios de comunicación llaman víctimas invisibles, pero que tienen cara y nombres. Yo era muy pequeño, con 12 o 13 años, pues viendo como mi padre golpeaba a mi madre, insultaba, y yo sin poder hacer nada. Porque como era muy pequeño, pues no tenía esa fuerza de voluntad de salir al paso. Describe esas situaciones de agresión a tu madre. ¿Cómo se generaba? ¿Cómo era el crescendo hasta llegar a la agresión? Bueno, pues llegaba mi madre de trabajar, que a lo mejor se ponían a discutir, empezaba a decir cosas, y mi madre no se quedaba callada. Y ya uno ve que mi madre, como que le superaba o algo, ya él tenía que recurrir a la violencia. Ya tenía que recurrir a las manos. Cuando hablamos de violencia, hablamos de empujones, o levantar la mano para amenazarla, o hablamos de algo más, como tortazos o golpes. Empujones, tortazos en la cara, lo mejor también, empujarla contra la pared, pegarle lo mejor y tirarla al sofá. ¿Todo eso lo hacía delante de sus hijos, de vosotros? Sí, muchas veces. Hasta un día me tuve que meter. Cuando ya reuní las fuerzas suficientes, pues ya me metí por medio y tuve que mediar. ¿En qué momento tú, como crío, te metes en medio de una discusión? O sea, ¿dejas de ser alguien que probablemente se tapa los oídos para no escuchar esas discusiones a meterte en medio? Pues en el momento que reúnen las fuerzas suficientes, es decir, como no me meta yo, va a matar a mi madre. Y antes de que mate a mi madre, pues me llevo yo dos o tres puñetazos. ¿Y te las llevaste? No, gracias a Dios no, pero vamos, estuvo cerca. ¿Tú crees que si no llegas a parar aquella situación, hubiera podido ir a más y hubiera sido una situación que no tuviera vuelta atrás? Yo se lo dije muchas veces a mi madre, que no aguantara más y que denunciara porque cualquier día la podría matar. Porque el maltratador un día te está pegando o algo y al otro día te mata. Porque no se le va a la cabeza y en vez de pegarte un puñetazo, coge un cuchillo y te clava el cuchillo. ¿En qué momento dejaste de querer a tu padre? Bueno, pues en el momento de que tú cambias tu vida. A lo mejor tienes que cambiar tu vida por algo que tú no has hecho y que te obligan a cambiar. Porque con 14, 15 años, tú eres un adolescente, tienes aquí ya tus amistades, tu colegio y de un día para otro cambias de vida totalmente. Lo que estás diciendo es que tuvisteis que huir de casa tu madre, tu hermana y tú e ir a una casa de acogida, un peso de acogida. Sí, un día nos levantamos mi hermano y yo y nos dijeron, madre, venga, vamos para el instituto. Y en realidad donde íbamos era a la asistenta de mi pueblo para que nos diera la casa de acogida de aquí de Sevilla. Y ya pasamos unos días aquí en la casa de acogida de Sevilla y nos tuvimos que trasladar a Cádiz. Supongo que se viviría desde esos 14, 15 años como una especie de, pues una situación de vértigo, de no saber hacia dónde va tu vida y por qué se está rompiendo toda tu vida, ¿no? Te ves como atrapado en esa burbuja porque no sabes dónde vas a estar al día siguiente, si vas a estar aquí o allá, qué va a pasar con tu madre, con tus hermanos, no sabes por dónde va a ir tu vida. Pero gracias a Dios se solucionó el tema y podemos volver aquí a casa. ¿Tú volviste a retomar el contacto con tu padre? Sí. Vamos, yo de hecho ahora tengo una relación, no como de hijo a padre, pero sí una relación normal. ¿Cómo es eso de que no tienes una relación de hijo a padre con tu padre? Hombre, no... Después de todo lo que has hecho no puedes como olvidar lo que has hecho y seguir tu vida normal como si no te hubieras pasado. Le tienes respeto porque es tu padre, pero no es esa relación de voy a verte todos los días, te lo voy a contar todo. No es una referencia ni un apoyo. ¿Tú te has sentado con tu padre en todo este tiempo a hablar de lo que hizo, por qué lo hizo y reflexionar con él? No, él muchas veces me cuenta de que sí, que está arrepentido, pero que ya lo que ha hecho no lo puedes remediar. Solo intentar no volver a hacerlo, pero es lo que yo le digo, el maltratador es maltratador siempre. ¿Te has perdonado a tu padre? Yo le he perdonado lo que me ha hecho a mí, a mí psicológicamente y físicamente, pero lo de mi madre no se lo puedo perdonar, porque es mi madre, hasta a punto de matar a mi madre. ¿Crees que si hubieras permanecido en ese hogar como muchos otros miles de víctimas invisibles que sufren los malos tratos de sus padres contra sus madres, ¿te hubieras parecido a él? ¿Hubieras hecho lo mismo con una futura pareja? Puede ser, porque si tú lo aprendes en casa y nadie te dice esto está mal, esto no lo hagas, pues seguramente repita patrón. Vamos, en muchas ocasiones se repite patrón. Pero aunque nadie te diga esto no lo hagas, tú estás viendo que alguien pega a alguien. Sí, pero... Y mismo a ti nadie te había dicho que eso estaba mal, veías que estaba mal. Sí, pero como te acostumbras a eso, todos los días, todos los días, todos los días, lo ves como algo normal y algo que da igual qué pasa. La violencia en casa como costumbre, el miedo a repetir los mismos patrones de humillación o normalizar conductas de intimidación o agresividad, a convertirte en tu padre, en el violento machista de tu padre. Los miedos para ellas siguen siendo los mismos que años atrás. Esta cría, cuando crezca, va a sentir el miedo. Miedo a no casarse, a no ser madre, a que la acosen o abusen. Miedo a ser cuestionada constantemente, a no ser tenida en cuenta, a cobrar menos, a estrellarse contra el techo de cristal. Y todo porque el machismo se resiste a ceder los privilegios que le llegan desde la cuna. Si naces niña, serás sensible y vestirás de rosa. Si eres crío, un brutote al que le gustará el azul. Así de simple, así de artificial y así de falso. Decía Eduardo Galeano que el machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo. Y cuánta razón tenía. Decía Eduardo Galeano que el machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo. En cero. De Movistar Plus. ¡Gracias!